Y gente, hoy es un día muy especial ya que Joe y Joe vamos para Burger GO, en Haines City, para la guabuila de Javier de Jesús, Y yo te digo la otra, ya han funcionado. Así que, Joe, ¿está bueno lo que vamos a hacer? Vamos a probarlo, a ver si está bueno. Sí, no está bueno. El hambúrguer va Mari también ahí al frente. Lo va a probar también, así que... Espero que esté bueno. Estamos incalculados, vamos a viajar. Vamos a viajar casi una hora, así que Javier, espero que sea como tú, como de usted. Son los mejores de Estados Unidos y de todo el mundo. Así que, vamos allá, vamos allá. Mi gente, tremenda desilusión. El teléfono en el Google Maps decía que estaba abierto. Pero llegamos aquí directamente de adhesivo y está cerrado. ¿Qué nos pasa en Puerto Rico? Sí, Javier desde tú no está ahí. No te da una excusa buena, está bien jodido. ¿Qué cabeza? Oye, vengo de adhesivo, men. ¿Cómo es? De vacaciones. Vamos. Wow, men. Pero ni güey. Parece mentira. Parece mentira de... Bueno, mi gente, llegamos aquí. Directamente desde adhesivo. Ahí tenemos la guagua de... Aquí está la guagua de... De Javier de Jesús. Pero no... Oye, está esto chévere aquí, está bonito. Bueno, va a tener que pegarle cuerno con otro negocio aquí. Pollito chicken. Pollito chicken, dice. Allá. Allá hay qué? Qué coloso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chévere. Ahí hay algo que él menciona que está chévere. Qué coloso. Bueno, mi gente. Llegamos aquí. A Jane City. Mira, ahí está Joe. Ahí está Joe. Dándose un selfie ahí. Allá. Eso es. Estamos aquí en el... En lo que es el lugar donde está la guagua de Javier de Jesús. El machazo. Aquí en... En Jane City. Pero llegamos y decía... Decía que estaba abierto, pero... Está cerrado. Está cerradito. Y ahí podemos observar... La guagua... De Javier de Jesús. Fíjalo aquí. El Burger Go. Está... Para los que siguen a Javier. En el YouTube. Aquí está la guagua... Del Burger Go. Fíjalo aquí. Pero él no está. Mira qué chévere. Allá está Joe. Mira, mira. Aquí está. Aquí está la... Yo creía que este era Soto. Soto. El Chef Soto. Pero ese no es. Tanto que yo veo esto por YouTube. Y mira. Ahora estoy aquí. Mira. Y ahí está el Pollito Chicken. De la parte de atrás. De la parte de atrás. Pollito Chicken. Míralo ahí. Así triste, triste. Vengo de Arecibo. Y mira. Está secado. Es increíble. Me gusta. Míralo aquí la guagua. Donde vamos a comer ahora. Vamos a comer en... En comida venezolana. Goloso fast food. Espera, Javier de Jesús. Te voy a decir algo. Está live en Facebook. Yo vine... Desde San Clau. Mi pana de Tarecibo. Que está de vacaciones. Teníamos a comer el hamburger ese de vaca que tú tienes. Y estaba cerrado. Google Maps te dice... Dice que está abierto. Todo dice que está abierto. Está cerrado. Javier de Jesús. Y soy fanático tuyo. Yo tu canal todo el tiempo. Pero ahí... Embarraste. Tienes que poner un letrero. Yo vine a Arecibo. A avisarlo. Eso es comunicativo. No, pero Arecibo. La verdad. Coger algo muy la paciente. Ah Mari. ¿Cómo tú estás contenta? ¿Te ilusionas? Bueno, como yo me puse a ver el programa. Vi cuando tú ligaron. Y dijo... Tres semanas abrimos. Ah, pues Mari sabía. Yo sabía. Yo sabía. Ah, no, no, no. Pues Javier, vamos a perdonártela por hoy. Ellos todos no sabían. Pero yo sabía tanto. Este es chulo. El pollito chico en gallina jengue. No. Este es lápiz pence y plumas pequeñas. Está chévere, está chévere. Mira, mira a ver qué cojo hay allá atrás. Ajá. Vamos para allá. Mira, mira, mira. Ahí va Joe a comer ahí. Espera. Vamos para allá. A ver. Yo. Tú. ¿Necesita ayuda? No. Está bien. Mira, que necesito ejercicio. Estoy a dieta. Y se nota que hoy estoy a dieta. Se nota. Se nota que estoy a dieta, ¿verdad? ¿Tienes café? Sí, no. Tengo café. ¿Empezaste a ver la dieta? No, no, y no. ¿Por qué veníamos para acá? No, no. Y por lo que veo, vamos a tener que hacer otro desagero el otro día. Porque pues... ¿Qué va a hacer? Oye, no vuelvo. ¿De verdad? Ah, pues me echa a ver. Pues cómo voy a llegar acá. No, podríamos venir a fin de mes. ¿A fin de mes? Joe, por favor. No, viniste a cerrar otra vez. Lo siento. No, hermano. No me encanta. No, está bien. Vamos a tener que seguir comiendo pasteles. Ay, mira, 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 yo voy a la chola. Esos pasteles. ¿Dónde debes partir? ¿La foto? Ahí, en la foto. Deja ver, deja ver. ¡Ah, callo! ¿Qué me pasó? No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Ya André, hermano. Ahí está la sencilla. Este es el video. ¿No está trabajando? Está trabajando. Aquí está la sencilla. Toma. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Es grande. Es más grande que el Wopper. Yo pegué el King. Yo pegué el King. Mira. Vamos a ver. Vamos a tener un ñagi también. ¿Cómo está eso? ¿Está bueno? Bueno, por el momento está mejor que la de Javier porque no la hemos probado. Ay, ay, ay. Está bueno. Es todo lo que hay. A ver bien. Ok. Vamos a ver la que sabe. Déjame morderlo. Ah, pues gracias, papá. Muy amable. Gracias. Vamos a ver. Espesa. Espesa. Vamos a ver. Eh, compañero. ¿Cómo estás? Está abierto. Está gorda. Está gordito. Está gordito. Bueno, voy a tener que tumbar porque vamos a ver cómo está. Toma, toma, toma. Míralo, míralo. 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 Esto es de dieta. Están gordas. Mira. Tiene pernil. Tiene queso. Y... Un bolito. Y los dejo porque tengo hambre. Nos vemos. Nos vemos. Sayanara, amigo. Yo Yo